¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Bilardo? ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¿Cómo le va? Acá estamos como locos, ¿eh? ¿Cómo hacemos para hacer Alemania? Igual que lo que hacíamos nosotros, Cristina. Hace años. Pero nos pasó por arriba Alemania ahora, Carlos. Ahora, pero antes nos estábamos por arriba nosotros. ¿Y pero qué dejamos de hacer? Porque después de 20 años le ganamos a Alemania en Alemania. Pero a ver, ¿qué dejamos de hacer? Sí, tácticamente, buscar los fides, buscar los grandes, ir armando los grupos. Todo lo que hicimos nosotros, que vos te acordás, bien, ¿ustedes se acuerdan? Hay que repetirlo, chau, listo. Si Alemania no tenía miedo, yo hablaba con Beckenbauer y decía, puta, pucha, justo contra ustedes nos toquen. Alemania nos tenía miedo, ahora le tenemos miedo a nosotros. Igual, ¿qué querés que le haga? Yo te digo porque estaba en Alemania también. Estaba siempre con Beckenbauer, eran bastante amigos, ¿viste? Hoy estamos lejos, Carlos. Ah, estamos bien. Pero para ustedes estamos cerca de Alemania, para mí Alemania juega con la cuarta y sale campeón. Estamos bien, pero vos acordate de nosotros en el Mundial, ¿qué hicimos en el Mundial? ¿Te acordás? Cuando jugaba a Briegel, todo eso grandote, rumení, miércoles. A Briegel le dijo, mirá, a Briegel, si Briegel cabecea una pelota, no venga más. Ya, listo. Y platicamos, platicamos, platicamos. Iba con Briegel, iba todos los días, de 5 a la tarde a 6, iba a hacer entrenamiento. Así estoy, Carlos, así me dejaste. Loco. Está terrible este, Carlos. ¿Está ahí, está ahí el cabezón? Sí, está acá, está acá, está acá. Lo contratamos, Carlos. Lo contratamos. Acá está la discusión que tienen, hay que salir segundo, hay que festejar, está todo bien. No, no, no. De explicarle a estos pibes. El segundo es el mejor de los perdedores. Listo, ya está. A mí no me lo enseñaban esto, me lo enseñaban en medicina, en la facultad. Antes había una niña. Hola. Sí, nos estamos escuchando todos. A mí me gusta a veces salir segundo. No. No, dejáte un broma. Decíle, Carlos, ¿qué dice este pibe? Decíle. ¿Qué dice? Pero bueno, nada, no, no, la verdad que en esta estamos juntos. Ahora, Alemania trabaja para ser primero, Carlos. Nosotros no lo estamos haciendo, me parece. Sí, pero Alemania se copiaba de nosotros, se copiaba de nosotros. Igual. Pero está el Brugger. Hablábamos con Bequemado. O será porque tenemos a Messi y nosotros decimos, con este solo salimos campeones. No, no, no. Yo lo dije 40.000 veces. Cuando no lo querían a Messi, lo tengo grabado en la radio, lo dejé. Y lo guardamos estos pibes y lo tengo grabado en la radio. Messi no... Listo. Messi tiene que jugar por la derecha. Dios se va a jugar por la derecha. Por la izquierda. O sea, qué sé yo, lo ponían en todo lado. Lo tengo grabado, lo tengo grabado. Y lo tengo. Entonces, ustedes saben que yo grabo todo, ¿no? Porque después en el futuro sirve. Sirve para decir, mirá. Testigos, testigos. Testigos, testigos. Muy bien. Hay que ir con testigos, Carlos. Nunca solo. Tiene que estar cuchis que algo no le gusta, Carlos. No, no, no. A ver, Carlos, lo que yo digo, estamos todos de acuerdo de ganar, pero que tiene que haber un método. A ustedes les llevó tiempo. Lo que yo estoy diciendo es, queda un año para el Mundial. Falta solo un año. Alemania viene trabajando desde hace 10 años. Yo digo, ¿qué pasa si usted dice, bueno, si pasa este Mundial y no se logra el objetivo, que siga el proceso, darle tiempo, como usted también lo tuvo? Todas las críticas que recibía. Sí, críticas, hombre. Él era uno, Carlos, este chiquitito con Prodieto. No, no, escúchame. Escribían, tenían escrito con Brasil cuando jugamos en el 90. Tenían escrito otro fracaso más de la Argentina. No, no, otro fracaso. Cuando termine de formarse cuatro años después, a esto voy. Obviamente uno tiene que ganar, pero se dice, ganar, ganar. Siempre, tiene que haber un método para ganar. Ustedes tenían un método para ganar. Lógico, escúchame, vos escribes. Sí. Nació, de porce, ¿no? ¿Seguís? Sí. Explica de todo el mundo. Bueno, vos más pibe. Sí. Y vos te acordás que te explicaron todo en esta isa. Sí. Cómo es esto, cómo es el otro, qué es esto, qué es otro. ¿Te acordás? Sí, claro. Era el más pibe de los periodistas. Sí. Bueno, pero ¿cuántos años hace? Veinte. Treinta y uno, Carlos. Treinta y uno. Ah, treinta y una pelota. Y tuviste que trabajar, viejo. Si no, no podés. Ah, tuviste que trabajar, venir. Vos te acordás, me llamó, me voy, me voy, me voy. ¿A dónde vas? Al diario. Pá, un cachito. Vete acá a mirar el entrenamiento un rato. No, me toqué, me toqué. Y te iba. Y bueno, si se tiene que hacer, se tiene que hacer. Ahora, ¿con San Paoli no será el camino? No, yo no lo conozco, San Paoli. En serio, no lo conozco. No sé cómo trabaja, no lo conozco. Bueno, Chile, Chile anduvo bien, anduvo bien en Sevilla. Por ahí acá, por ahí, ¿a usted no le gusta? No, no, yo no digo nada porque no lo conozco. No voy a ir a trabajar nunca. Si vos me decís un técnico que lo quiero trabajar, te digo, este es bueno, este es más fuerte, este no. Pero no. Digo la verdad, digo la verdad. No se te fue el enojo, Carlos. Me acuerdo antes de, todos nos acordamos, antes de que llegara San Paoli, que habías tenido algunas declaraciones duras. ¿Se te fue ese enojo? Me dice, no lo conozco. ¿Qué querés que le hagas? Ah, dijiste, me voy, me voy. Ahí, la escuela, hay que cerrar la escuela de técnico. No, pero si vos tenés la escuela de técnico argentino y traes una de afuera, tiene que ser muy bueno. Yo no lo conozco. ¿Qué querés que te diga? Vos me decís, traigo a ver qué pago. Pero es argentino este. Sí, ya sé. Pero no lo conozco. ¿Vos lo conocías antes de que venga acá la selección? Sí, sí. ¿Dónde lo conocías? De Chile. De Chile. Carlos, discúlpeme. Disculpe, en esta lo agarré. ¿Cuántas veces no lo me ha racionado? Usted es un tipo informado. Espere, espere, espere. Carlos, usted es conductor de radio. Espere, usted es conductor. Informado a mí no me interesa. Usted es informado. ¿Cómo no? No, no. Yo te digo a vos, ¿vos lo viste dirigir? Sí. A Chile. A Chile lo viste, yo también lo vi. ¿Sabes cuándo? En la copa esa que se jugó en Chile. Que jugaron tres partidos, jugó Chile. Bueno, ¿y con eso basta para el 7 técnico de selección? Bueno, pero en el Mundial también. ¿Qué Mundial? ¿Qué Mundial? Pará, ¿qué Mundial? ¿Y dirigió el último Mundial? Bueno, yo te voy a abrir el pasaporte de si fuiste. De Chile, ¿eh? Sí. Sí. ¿Vos fuiste estando él dirigiendo a Chile? Pero Sampoli no dirigió el Mundial a Chile, el Mundial de Brasil. ¿Qué sé? No sé. Sí. Bueno, Carlos, usted es informado. Bueno, pero vos fuiste a Chile, a Brasil. Sí, fui al Mundial de Brasil, lo vi. Sí, fuiste conmigo. ¿Qué? Sí, estuvimos juntos. No, en el Mundial de Brasil no estuvimos juntos. No, estuvimos juntos acá. ¡No! No, no, ese malo. No. No, Chile quedó eliminado por Brasil. Yo fui, Carlos, yo fui al Mundial. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo fui al Mundial. No, Carlos, no, no. Estos te dan vuelta, Carlos. No, 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 no. Espere, espere. A ver, yo fui con usted al Mundial, fuimos al Mundial de Alemania. Ah, bueno. Vamos a ver. Yo fui a Chile. ¿Está bien? Sí. La Copa América. Sí, sí. Con Argentina. Sí. Fui a ver a Argentina. Sí. Sí, la Argentina. Sí. Y estaba Argentina, estaba ahí, el empate, el empate, el empate, el empate. Digo, está bien, decí que vinieron cuatro o cinco tipos, que había, que yo me conocía nadie en la platea, te hablo, ¿eh? Me conocía, dije, no, Carlos, no tiene nada que ver. Me quería pegarme ahí. Bueno, pero el trabajo es bueno. El que hizo San Paoli en Chile es bueno. El que hizo San Paoli en Chile es bueno. El que hizo en Sevilla es bueno. Sí, en Sevilla no sé, pero bueno, porque salió ahí arriba. Tercero, cuarto, cuarto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo clasificó a la Champions, una buena Champions. A ver, vamos a ser sinceros. No le gusta, pero... No le importa, tampoco tiene por qué gustarle, a ver, esto es la realidad. No, qué realidad, no sé, vos escuchabas, yo te digo a vos, cómo transmite un tipo de grúa, y si lo conocés, hablás, y si no, no podés hablar, qué sé yo. Sí, sí, bueno, pasa que usted está informado, usted es bilardo... Yo te digo, ¿cómo trabaja Berzó? Te pregunto a vos. ¿Qué ves? No lo conozco. Enzo Berzó, no sé. No lo conozco, bueno, yo no lo conozco, porque... Y me tiene que decir que trabaja bien porque está el campeón del mundo, y chao, y después no se llama nada, ¿qué querés saber? Tienes que vivir y estar. ¿Usted dice que Sampaoli va a ser bueno si sale campeón del mundo? No. No. Si lo veo, trabaja. ¿No le gustaría que Sampaoli lo invite a ver un entrenamiento? No, no. ¿Cómo no? No, 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 nunca fui a un entrenamiento que yo no dirija, en ningún lado. Pero si Sampaoli le dice, Carlos, quiero que vengas a ver cómo trabajo, ya que no... No, 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 no voy. No voy porque los jóvenes son muchos. Pero así me conoce, cómo trabajo. Los periodistas son muchos. Está enojado. Y después se habla con otras cosas. No, no está enojado. Sí, 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 es fenómeno. Ah, bueno. Pero supongamos que Sampaoli le dice, Carlos, quiero que venga a ver cómo laburo. ¿Quién? Sampaoli le dice, venga, Carlos, quiero que usted vea cómo yo laburo. No, no, no hubiera dicho un año antes. Ahí está, sigue, sigue. Ahí algo quedó ahí, algo quedó. ¿Vos te crees? Yo me recibí de médico y campeón del mundo. De muchos, ¿no? ¿O no? Usted sumó, nuestro, Carlos, a ver... El único médico en el mundo, que es director técnico de fútbol, campeón intercontinental, es mi persona. ¿Qué quiere que te diga? Carlos, usted es un monstruo, no estamos hablando de usted, usted es un genio. La verdad, impresionante. No me agradaste, tampoco me gusta. Muy bien, estabas medio en andado, yo te sentía, aflojá un poco, Carlos. Terrible está. Y pensá que este programa empezó con él. Increíble, 11 años. Aflojá un poco con todas las cosas que no hiciste, aflojá un poco. Arrancó con Milardo y ahora el cabezón no se ruchó, digo. Ahora, yo no... No, yo porque le seguía la corriente a los muchachos, bien. A esto lo conozco cuando eran pibes, eh. Si a mí el negro había me preguntado, ¿lo pongo acá o no lo pongo? ¿Lo pongo acá o no lo pongo? ¿Por qué no que son pibes buenos? Son pibes buenos, no. Ustedes tienen que decir, son pibes buenos. Son pibes que... ¿Cómo que son pibes buenos? No, no, los buenos eran buenos. Vos, el bambino, todos los pibes esos, Walter, eran buenos pibes. Claro, bambino no es tan pibes, eh. Walter, claro. No, en aquel momento, cuando vino. De qué carro. Cuando vino, cuando vino, cuando el negro buscaba a gente. ¿Vio el casamiento de Messi, Carlos? Sí. Qué festichola, eh. ¿Eh? Qué festichola. Y si no, lo hace Messi, ¿quién quiere? Y tuvimos la fortuna de los dos mejores del mundo que se casaron acá. Tal cual. Los dos vinieron a casarse, Argentina, su país. La verdad, eh. Y a casarse con la mujer de... Muy bien, eso hay que felicitar. Y hay que felicitar también al pibe, porque si no, después le pegan con un caño. Sí, acá... De los del regalo. ¿Usted fue, Carlos? De los del regalo que donó todo para la gente. La fundación. Carlos, ¿fue usted o no? No, 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 no. No. Impresionante la cantidad de... Terrible. ¿Eh? No, entre los invitados que hubo, pensé que estaba bien. No, no invitó compañeros y amigos. No invitó técnicos, no invitó políticos. Ni dirigentes. No invitó dirigentes. No, no, no. Está muy bien. Lo único que me... Lo único que lo conozco es de pibe. Me peleaba por él. Me peleé por él también. Otro. Otro. Que lo quería la gente, gritaba a los periodistas. Decía, ponelo de win, ponelo de win. A ver qué chiquito, ponelo de win. Yo dije, no, papá. De win lo agarra estos monstruos que están jugando todavía. Pero, Carlos, no se enoje con lo que le voy a preguntar. Sí. ¿Tiene mejor, Messi o Maradona? Distinto. Distinto. Maradona ya hizo la carrera. Messi tiene que hacerlo. ¿Para ser Maradona, Messi tiene ganado un mundial? Sí. Para ser peleé, ganó un mundial. Cuando Maradona no ganó un mundial, decía ahí, tiene ganado un mundial, papá. Bueno, ganó un mundial también. Pero usted dice que para ser Maradona tiene ganado Messi un mundial. Sí. No, 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 no. Puedo hacer muy buena campaña en el Barcelona, ¿no? Pero nada, siempre te van a decir, está en el Barcelona, ¿qué querés? ¿Listo? Nunca falta uno que no diga eso. A ver, chiquitito, ¿qué vas a decir? No, no, y para ganar un mundial, ¿qué tiene que hacer Messi? ¿Tiene que hacer eso de, por ejemplo, quedarse tres meses antes del mundial? Ojalá se clasifique, ¿no? Argentina, partimos de esa base. ¿Y dedicarse exclusivamente al seleccionado, un poco como hizo Diego al final? No, tiene que quedarse, tiene que entrenar. Y si no, hace como hicimos nosotros. Vas a juntar cuatro en Italia y entrenar por la Vía de Véneto. Si no, vas a París y entrenar ahí, a España y entrenar por la Gran Vía. Pero eso ya era en el 90, en el 86 no era tan así porque había muchos acá, Diego estaba fuera. Pero digo, eso de dedicarse, de no dedicarle tanto a Barcelona y dedicarle más al seleccionado. Estoy hablando de... Bueno, eso, tener que ir de a uno, vos vas de a uno con un libro, con los papelitos y le decís, mirá, tenés que jugar así, así, así. Nosotros vamos a empezar a emplear esta táctica, este estilo. Por lo tanto, vamos a correr a la Vía de Véneto en Italia. A la Gran Vía, lo que estaba en España. Rusei lo hizo. Íbamos allá y entrenábamos con otro tipo más. ¿Quién era Rusei? No sé quién era. Antes del Mundial. Sí, sí, por eso. Pero antes de Italia el 90, por eso decías. Que vos tenías que mandar a un punto, vos tenías que marcar el punto. No me acuerdo quién era. Bueno, Carlos, ¿sigue la radio o sigue, no? 15 años. 15 años. 15 años, sí. No, llevo 15 años. ¿Está bien ahí o no? Muy bien, muy bien. Siempre hay que tener un lugar, nos dijo, para hablar. No, pero un día puse a escucharlo, vi que tenía 10 minutos y dije, hoy ya terminó, pero me llamó, pero por ahí... Se lojó, sí. Bueno. Bueno, Carlos, cuando quiera venir acá a su programa este, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. No, yo me pongo contento cuando todos ustedes andan bien. El bambino, toda la barra, ¿en serio? Porque venían de este... Che, ¿cómo forma la selección? Con un papelito. Usted nos quiere, Carlos, usted nos quiere. Y ahora todo eso, todo lo que están haciendo, todo lo que están haciendo ustedes. El Mundial que hicimos, Carlos, en el 2006, qué bien. Bueno, le mando un abrazo, Carlos, la pasamos muy bien, Carlos. Un compañero... Con los leones. ¿Puedo decir algo? Un compañero impresionante. Un compañero, Carlos, un compañero. Nosotros en Francia, que tuve también con él. Divina. Cenaba, porque terminábamos 5 o 6 de la mañana. Cenaba y a las 7 y media, 8 desayunaba para no perderse el desayuno. No, Carlos. Se levantaba. Carlos, ¿a qué hora se levanta usted, Carlos? Ahora, y ahora tomo un roinol. Pero... Justo, ¿no? No, no, pará. ¿Uno solo? Usted es uno solo. ¿Unos? No, no te creo. Pero ¿a qué hora se levanta? ¿Usted duerme poco, no, Carlos? Carlos, ¿usted cree que no hay que dormir tanto? No. Bueno, Ruggeri, ¿hasta qué hora dormimos? No, yo duermo a la mañana. Hasta las 9, 10 de la mañana duerme Ruggeri. No, 9 de la mañana, 10 y vengo acá. Carlos, viene acá Ruggeri y habla por teléfono en el medio del programa, cosa que no se hace. ¿Le puede decir algo? Sí. No parece jugador suyo. No, tenés razón. Si habla por teléfono, pero... Bueno, Carlos, con lo que nos hiciste, ¿te parece que ahora no puedo hablar? Si ya nos bancamos México, mamita, donde me hiciste vivir, donde me hiciste vivir. Eso tenés razón. ¿Te olvidás donde me hiciste vivir? No, tenés razón. 60 días, me llovía el techo, me llovía y corríamos la cama de un lado para el otro. Así te la llevaste, pues. Tenés razón, pero yo no podía... ¿Qué me la voy a llevar? ¿Qué, Carlos? Yo no podía ir a ver la construcción como era. Fui una vez, dos veces. Cada 20 días iba a ver cómo estaba la construcción. ¿Qué crees? Después, a lo último, ya no fui más. Dejando de cuatro días. Pero, ¿viste lo que decían los periodistas, eh? El mejor lugar de concentración que nos tiene Argentina es México. Listo. Sí, señor. Carlos, más allá de San Paoli, el proyecto de Juvenile, ¿a usted qué le parece? ¿Cómo viene la mano con el futuro ya inmediato de trabajar con las Juveniles de Argentina? Es con las Juveniles, tiene que tener el técnico de Juveniles que hable con el de mayor y que ya antes sale a los pibes, ¿no? ¿Qué táctica vas a ampliar? ¿Qué táctica conoces? ¿No conoces la táctica del club? ¿Y vos después tenés que enseñar el pelo a la táctica que conoces vos? ¿La tenés que transmitir a los pibes? Hay un proyecto que encabeza Verón, Hermedecio, que está ahí para salir. Está bien. Yo digo que tienen que saber todas las tácticas. ¿Vos tenés que llevar a un jugador de estos? ¿Tienes que ir a Italia y decirle, ¿te vas a jugar del Ibero? Muy bien, señor. ¿Sabés jugar? Claro que vos no vayas a jugar. ¿Tenés que jugar de todo? ¿Pero sabés jugar? Sí, señor, se juega. ¿Tengo que jugar de medio campista? Sí, sé jugar. ¿Tienes que saber jugar? De todo. De todo, es decir, no digo, ¿eh? No digo que, por ejemplo, Ruggeri juegue de punta. Pero tiene que saber a función de Ruggeri. Carlos, gracias por atendernos. Le mando un abrazo grande. Chao, che, que la pasen bien, ¿eh? Hasta luego. Carlos Bilardo, señores. Un fenómeno. Un fenómeno. La verdad, un fenómeno. Un fenómeno.